Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Alcuaro. Estas son las noticias del día lunes 3 de septiembre de 2018. Hoy es festivo en Estados Unidos, hoy no hay actividad bursátil en ese país y los mercados mantengan un movimiento prácticamente nulo dentro de muy pocas horas y cuando eso sucede generalmente en otras actitudes, la actividad también es muy limitada. Por eso las novedades del mercado de divisas vienen hoy de la mano de la libra esterlina que vuelve a caer después de haber experimentado un alza de relativa importancia. La semana pasada había superado con fuerza la zona de 1.30 después de que los negociadores de Brexit, tanto de la parte británica como de la parte de la Unión Europea, hubieran expresado sus deseos de que haya un acuerdo para que la salida del famoso Brexit que se va a ejecutar en marzo de 2019 y que los negociadores sean lo más ordenados posible. Pero el señor Garnier, que es el jefe de negociadores de la Unión Europea, dijo que Teresa May no aceptó su propuesta de salida al tiempo que la propia May descartó la posibilidad de que haya un nuevo referendo para ver si cambian los resultados que claramente cambiaría. El no pasaría así y con lo cual no habría salida de la Unión. ¿Qué generó esto? Una caída de la libra inmediata. Dejó un gap en varios pares, sobre todo en el par libra esterlina dólar y ahora cotiza por debajo de 1.29, 1.28, 65. O sea, el precio actual con tendencia claramente bajista para la libra. Pero como hoy es festivo en Estados Unidos no habrá demasiados movimientos, probablemente sea cubierto dentro de varios días. El euro había llegado a 1.16, 25 después de una severa caída que sufrió el día viernes que lo llevó a la zona de 1.15, 90 y volvió sobre sus pasos cotizar ahora mismo a 1.16 con tendencia nuevamente bajista en los gráficos diarios, no tanto en el gráfico de 4 horas que aparece un poco desvirtuado justamente en este efectivo. El yen sin demasiados cambios, al igual que las monedas vinculadas a las materias primas. Y una semana que es clave con la cuestión del conflicto comercial entre Estados Unidos y China que amenaza a ampliarse a otras latitudes. Eso justamente fue el motivo que disparó al dólar el día viernes en todos los frentes. Y con una semana de cierta es importante que termina con el dato de empleo de Estados Unidos previsto para el día viernes y que probablemente sea un impulso adicional para la moneda estadounidense. Por eso hoy un día más tranquilo con pocas variantes para dentro de muy pocas horas y lo que parece venir es una semana favorable nuevamente al dólar y prácticamente todos sus cruces. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana martes.